Hola querida familia, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad hablaremos del actor Marlon Moreno, uno de los actores colombianos más reconocidos, principalmente por interpretar a Pedro Pablo León Jaramillo en la serie El Capo. Marlon se ha ganado el respeto y cariño no solo en el país, sino a nivel internacional. Más allá de que en los últimos años hemos notado su ausencia en la televisión. Por esta razón decidimos averiguar un poco sobre su vida y contarles todos los detalles de lo que ha pasado con el actor Marlon Moreno en El Último Tiempo. Quédate con nosotros hasta el final y disfrutemos juntos de este gran video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas nuestro mejor contenido. Marlon Moreno es un actor de Cali, Colombia, reconocido por interpretar a Pedro Pablo León Jaramillo en la exitosa producción El Capo, la cual se transmitió entre 2009, 2013 y 2014. Este personaje le dio un importante reconocimiento a Marlon Moreno y aunque poco se le ha visto en la pantalla chica desde entonces, el actor ha tenido participación en otros proyectos televisivos. Luego de su éxito en la serie en la que interpretaba a un narcotraficante, el caleño de 56 años participó tiempo después en La Venganza de Analia y su papel era el de Guillermo León Mejía, personaje que le permitió ganar el premio de India Catalina a Mejor Actor Antagónico de Telenovela, Serie o Miniserie. Marlon le apostó además a las plataformas de streaming e hizo parte del elenco de la serie Mala Hierba, que se estrenó a finales de 2021. El actor vivió en Los Ángeles desde 2014 hasta 2018, tiempo en el que intentó participar en el mercado cinematográfico de Hollywood, algo que no dio frutos como tal vez lo esperaba. Desde allí, además de seguir presentando casting y pruebas cada vez que lo necesitaban en su rol como actor, también siguió escribiendo y produciendo sus propios productos. Además, estuvo a la cabeza de su escuela de actuación. Pero más tarde, tras su aventura por el territorio norteamericano, el actor regresó a su país natal. En la actualidad, Marlon Moreno se encuentra viviendo en Colombia con su familia y suele publicar algunos momentos junto a su actual pareja, Fabiana Botero, con quien recorre los sitios más atractivos del país. Hace unos meses, una fotografía sería la prueba reina sobre la posibilidad de una cuarta temporada de la serie que marcó la vida del actor Marlon Moreno. Y así fue. El personaje de Pedro Pablo León Jaramillo, o mejor conocido como El Capo, regresa a la televisión tras nueve años de la emisión de la última temporada de esta serie de narcos. El propio Marlon Moreno confirmó en sus redes sociales el inicio de las grabaciones de la nueva etapa, que esta vez se verá por la plataforma de Paramount+. Uno de los grandes atractivos que tendrá esta cuarta temporada es que Marlon actuará al lado de su hijo Brian Moreno, que en la historia retomará el poder de la industria de narcotráfico tras la supuesta muerte del Capo. Sería la segunda oportunidad en la que padre e hijo comparten en una producción. Ya lo habían hecho en La venganza de Analia. Ahora en El Capo, como en la vida real, serán padre e hijo. Cabe mencionar que en reiteradas oportunidades, Marlon Moreno se habría rehusado a volver a interpretar el rol de Capo. De hecho, cuando estuvo radicado en Los Ángeles probando suerte en el mercado de Hollywood, le propusieron hacer nuevas versiones con el personaje, pero en su momento los rechazó, porque quería desligarse del mismo. Lo cierto es que en las grabaciones del Capo 4 se están adelantando en México, tal y como nos mostró Marlon Moreno hace unas horas a través de sus redes sociales. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, familia. Cuéntanos qué opinas después de ver este video acá abajo en los comentarios. Dale me gusta y compártelo con más gente. Nos vemos en la próxima.